Justamente hay muchos que se preguntan, digo, en esta sensación de soledad, hay muchos locales que tuvieron que cerrar, hay muchas pymes que cerraron, hay mucha gente que todavía se pregunta cuál va a ser la medida que me va a tocar a mí para aliviarme un poco el problema que me está trayendo esto, porque la economía no puede estar al margen de esta situación. No puede estar al margen de esta situación, por más que la prioridad es la salud, lo ha dicho muchas veces el DOC, si no tenemos salud, no podemos hacer absolutamente nada, pero en un país donde se viene viviendo una crisis impactante, antes de esto, durante esto y después de esto también, vamos a ver cómo salimos económicamente, hay una realidad que muchos están esperando por lo menos el alivio, el alivio económico o el otorgamiento de créditos o por lo menos la exención impositiva para muchas empresas, qué va a pasar también con los responsables inscriptos, con estas pequeñas pymes que son los que alimentan esta situación. Por eso quiero hablar, mientras recorremos la Ciudad de Buenos Aires, mientras vamos viendo también estas imágenes, con Claudio Suchoviki. Claudio creo que es una de las personas que, primero la tiene clarísima en esta situación, explicando y hablando de economía, en segundo es un amigo, que me gustaría preguntarle también un poco, la Argentina que viene o la Argentina que estamos viviendo hoy. Hola Claudio, querido, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, gracias por la presentación, pero te juro que no tengo nada claro. Por nada, ya arrancaba con una frase de Sucho, es así, ¿viste? ¿Cómo se vive hoy, no? Con esta cuarentena, con el bolsillo de los argentinos. Recién justo tocaba el caso de las pymes, que estoy viendo muchos videos en redes sociales de dueños de pymes, de fábricas, mostrando, miren, tengo toda la maquinaria parada, no sé cómo voy a hacer para pagarle el sueldo a mis empleados. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué mensaje hay para ellos? Sí, es muy difícil. Creo que lo que más difícil que tenemos todos es que no sabemos cuánto dura. La incertidumbre del tiempo es lo que nos aterra a todos. Si a vos te dicen esto va a durar un mes, bueno, un mes. Veo cómo me preparo, veo qué subsidio pido, veo cómo me puedo arreglar. Dos meses, tres meses, cuatro meses, y esa es la incertidumbre que uno vive. Déjame repetir un ejemplo y le pido perdón a la audiencia si alguno ya me escuchó. Me pasa a veces como espectador que digo, siempre con el mismo ejemplo. La gente se renueva, dice Mirta Sucho. Vos mandale, dale. Yo no encontré uno mejor. Viste cuando vas en una congestión de tránsito, vas a tu trabajo, conoces el camino, todo perfecto, vas y de repente te agarra un embotellamiento y empezás a tocar bocina, te pones nervioso, le gritas al de al lado, hasta que pones el GPS o pones Waze y te dice, señor, usted va a tardar 38 minutos. En ese momento te calmás. Decís, bueno, voy a tardar 38 minutos. Llamás por teléfono, mirá, te mando una foto, no llego. Ese es el dato en el cual estamos todos desesperados por saber. La incertidumbre de la duración de esto. Los mercados estos días, sobre todo en el exterior, estuvieron un poquitito más esperanzados porque empiezan a haber ciertas curvas que ayer a la tarde medio se pinchó un poquito en Francia, pero empiezan a haber una curva diciendo, bueno, pará, son seis meses más, todos miramos China de reojo, son siete meses más, son cuatro meses más, son dos meses más. Y esa es la primera pregunta que yo no tengo respuesta y creo que nadie. El tema, como vos decís, una cosa es mirar Francia, una cosa es mirar China en la contención de los empresarios allá y otra cosa es mirar Argentina donde ya hace muchos meses, más de 25, 27, 27 meses de una recesión difícil, de una crisis que venimos llevando y donde la economía estaba estancada y ahora aún más. Digo, no va a modo de presión la pregunta porque creo que nadie tiene esta varita mágica, ni el presidente de la nación, porque mientras hay deudas por paliar también. Pero ¿cómo se va a poder trabajar? Porque también vivimos día a día. El sueldo a los empleados hay que pagárselos, por ejemplo. ¿Cómo hace el dueño de un restaurante, de una pequeña pyme? Si dice, yo tampoco consigo créditos o por lo menos un alivio impositivo para poder sacar de otro lado y dársela a mis empleados. Primero, obviamente todas las decisiones que se tomen ahora no van a ser entre cosas posibles buenas. Siempre vas a decidir lo menos malo. Es como que en la heladera la abrís y el médico te dice a la noche, hasta el doctor comillote, me dice, mira, de noche comé liviano y comé pescado. Lloro la heladera y le digo, no, mira, tengo hamburguesa 50% grasa y salchichas. ¿Qué hago? No, pescado, pero tengo hamburguesa y salchicha. Y al otro día, che, ya no tengo más salchicha. Me quedó la hamburguesa con 80% grasa. El punto que todas las decisiones que van a ser, van a ser criticables por algún lado, porque siempre va a haber un damnificado, obviamente. Es difícil. ¿Entendemos? Es muy difícil. Hagamos una cosa, pará, Sucho. Hagamos una cosa. Me parece interesante. Tengo un móvil que está en la calle en este momento. Lo tengo a Rolo trabajando en vivo y con vos me gustaría ir armando esto de la secuencia o la escala de los pagos de las cosas, de las compras de las cosas. Hablamos mucho del precio del alcohol en gel, ahora el fenómeno de los barbijos, el escándalo que pasó en el gobierno nacional también por la compra, por resolver precios. Todo impacta y todo nos impacta a nosotros. Rolo, ¿qué estás viendo en este momento? Lo tengo a Claudio Suchovic en este momento analizando un poco la economía. Ya que estamos, creo que hay una farmacia ahí, ¿no? Sí, se ve una farmacia. A ver, ¿qué le pasa a la gente? También, ¿cómo cuida el mango? Preguntémosle a la gente ahí cómo lo vive, a ver. Perfecto. Sí, vamos a tratar de hablar con alguien. Hola, ¿qué tal? Te molesta solamente un segundito. ¿Cómo estás? ¿Trabajando? Trabajando, sí. Perfecto. Te hago solo una preguntita. ¿Cómo te estás cuidando de todo esto que no está sucediendo? Tratando de mantener a la distancia, básicamente, pero creo que próximamente con el barbijo. Eso. ¿Estás al tanto que el gobierno de la ciudad, digamos, promueve el uso del barbijo y sería importante que usemos? Sí, sí. Creo que es conveniente porque me parece que hay cosas que no se dijeron y me parece que esto es peor en cuanto a la propagación de lo que dicen, ¿no? Nada, el barbijo y, bueno, nada, limpiar todo lo que... Cada vez que llegamos acá, sacarte la ropa. Es lo que estamos haciendo acá, sí, sí. ¿Y vos pudiste comprar barbijo? ¿Tenés alcohol en gel? Bueno, no, pero ahora salí, como no hay mucha gente, trato de mantener la distancia porque estoy trabajando y ya estoy entrando en cinco minutos. Ok. Perfecto. Te agradezco mucho. Gracias, ¿eh? Rolo, ya vuelvo con vos porque voy con Sucho para preguntarle justamente eso, ¿no? Ok. Estos oportunistas de los precios, ¿cómo controla un gobierno? Digo, no tenés la capacidad, gente, es imposible ir a controlar los precios de todos los locales comerciales, por más que te caiga la fibra a la puerta de tu casa. Ir ahora, por ejemplo, a comprar un barbijo porque mucha gente lo va a querer o lo va a necesitar o un tapabocas, lo que sea. ¿Cómo hacemos con eso? Un consejo para la gente, ¿no? El que va a pie, el que está en el auto tratando de juntar un manguito. Sí, es muy difícil. Me gustó el ejemplo, dejame usar ese ejemplo. Primero, todos sabemos que vos lo único que podés hacer con medidas es paliar el impacto. Si ahora me pongo barbijo, estoy a dos metros, no sé cuánto evito, pero por lo menos le pongo más resistencia. Lo que estamos tratando socialmente es de eso. Con los precios pasa lo mismo. Yo no sé si el exceso de control. También pasa a nosotros por nuestra educación y ahí ustedes tienen el rol principal de decir cómo hacer para transmitir tranquilidad y que nos comportemos en forma también racional los consumidores. El mercado es racional, digo, cuando hay oferta y demanda y cuando hay una pandemia y esa botellita de alcohol para muchos es la diferencia entre estar sano y estar enfermo. ¿El mercado es humano y racional o tiene que haber una intervención del Estado de decir, este es el valor que cuesta? Está perfecto, pero te puede dar un valor de referencia. Entiendo lo que decís y tenés razón. No es que el mercado, el mercado es la suma de todos nosotros y nosotros no somos racionales. Creemos en trébole de cuatro hojas, tiramos moneda a una fuente para que nos dé suerte. No somos racionales, eso es verdad. Pero sí podemos tratar de frenar un poco, tratar de frenar en lo que se puede. No podés poner... El tema, Sucho, lo sabés mejor que nadie, lo sabés mejor que nadie, que en los momentos previos a esto, quizás salías a buscar precio. Ahora no podés. Por eso, dejame trabajar en la farmacia mientras estamos con vos que van saliendo un montón de preguntas interesantes. Rolo, ya que estamos en esa farmacia, ¿cuánto está el alcohol en gel, por ejemplo? ¿Cuál es el precio del mercado? A ver, Rolo, si me escuchás. Sí, acá estamos, bueno, estamos justo en la puerta de una farmacia. Acá vemos que tienen alcohol en gel. Tienen alcohol en gel que el de medio litro lo tienen un precio excelente de 300 pesos, muy buen precio, a diferencia de otros lugares que estuvimos viendo. Te hago una consultita. ¿Cómo se está vendiendo el alcohol en gel? ¿Venden también barbijos? ¿Cómo está el movimiento de la gente? Sí, la realidad es que los barbijos fue una iniciativa de la empresa de realizarlos y confeccionarlos. De hecho, yo tengo acá uno intentando, digamos, de alguna manera la prudencia, respetando las normas, que estamos muy contentos porque hemos tenido realmente una aceptación grande. Invitamos a la gente a poder darles alcohol en sus manos, a que respeten las distancias. Se ha comprendido a través de los días eso, ¿no? De toda esta cuarentena que estamos viviendo. Y sí, y a medida que va llegando la marca de día, la vamos exponiendo. Y bueno, y también por solidaridad, también cabe decir esto, también agarramos y respetamos y decimos que, por ejemplo, sean solidarios unos con otros y es, por ejemplo, uno para cada persona. Eso es lo que me estás aclarando, es importante. Vos me decís que ustedes mismos confeccionan sus propios barbijos y los comercializan. ¿En qué precio venden los barbijos? Estos en este momento están 40 pesos. ¿Qué es un precio considerable? Que es un precio accesible dentro, digamos, de algunos otros precios que también se están observando. Con respecto al cliente, hoy día, al principio sé que la gente se abalanzaba mucho más y compraba quizás muchos alcoholes en gel o trataba de comprar la mayor cantidad posible. ¿Hoy notás que la gente ya es más consciente y se lleva lo que necesita? Sí, corazón, sí. La realidad... Ah, perdón, perdón. Vamos a... La realidad es que concientizar a las personas o, de alguna manera, recordarles, recordarles, digamos, algunas situaciones o acciones que uno debería de tener ya de por sí incluidas, ¿no? Antes de este periodo que estamos viviendo, ¿no? Es verdad, trae muchas connotaciones. Qué tranquilidad la señora para explicar. Mientras le va contando a Rolo, Sucho, voy charlando con vos también, ¿no? Porque la tenemos ahí con toda su calma, también generando ese servicio. Somos todos agentes de información hoy. Y una farmacia que te contengan, que te digan, mira, hacemos barbijos nosotros, tenemos alcohol en gel que confeccionamos nosotros. Digo, salen nuevos recursos de emprendedores. Porque está el que es siniestro y que te eleva el precio y te lo lleva arriba, o el que entiende esto y también se solidariza, ¿no? Uno no deja de comparar, Sucho, con situaciones de guerra. Donde, por ejemplo, los estados en ese momento trabajaron seriamente en la reducción de impuestos. Argentina está trabajando en un nuevo impuesto que tiene que ver con el impuesto para aquellos que en algún momento blanquearon capitales. ¿Cómo lo tomaste a eso? A ver, dos cosas. Primero, felicitaciones por el trato de la nota. Perdón, a veces que yo no estoy a la altura de las circunstancias porque hay preguntas que no son económicas. No es una matriz económica, son sociales, tiene que ver más con nuestro comportamiento y a mí me desborda en eso de qué hacer. A lo que vos decías es, hay países que tomaron ayuda de política monetaria, que es poner pesos. Poner pesos, que es lo que están haciendo, contiene. Y está muy bien, contiene, porque contiene. Si vos le das los 10.000 pesos, etc., contiene. No reactiva, porque esa plata va a un consumo que aparte de otros se aprovechan poniéndolos más caros. Pero no, no, quiero decir, eso no va a ayudar a la reactivación. Va a ayudar a que contiene en el tiempo. Lo segundo que vos decís, si vos decís, mirá, esto es una guerra. Déjame poner un paréntesis. Esto no es una guerra. Y quiero poner un manto de confianza de cara al futuro. No sabemos cuánto va a durar, pero en una guerra se destruyen todos los factores de producción. En una guerra se destruye gran parte de los recursos humanos. En una guerra se destruyen los activos productivos, la ruta, los puentes, los puertos, todo. Esto queda intacto. La capacidad productiva del país queda intacta. Los recursos humanos, mayoritariamente, 99%, va a quedar intacto. Y cada vez nace más gente de la que muere a pesar del coronavirus, con lo cual va a haber nuevos consumidores. Esto va a terminar. Y tampoco lo pongamos en un escenario de no morimos todos. Porque en el contexto también uno tiene que comunicar la necesidad de que esto se va a salir porque se va a salir y que hay un día de hoy. Sí, yo lo llevaba más a la parte siniestra, porque obviamente ni siquiera uno la desea, sino cómo el rol del Estado también le genera alivio a esos que en este momento no están produciendo nada y que tienen que seguir cumpliendo obligaciones que te demanda el Estado. Es difícil. Perfecto. Y ahí voy a tu pregunta concreta. Primero contiene, y está bien. Segundo, que creo que es lo que falta, porque eso no reactiva. Es la ayuda fiscal. Es lo que vos estabas pidiendo. Si vos decís, voy a poner un impuesto extraordinario a los que más tienen, y estos voluntariamente dicen, bueno, está bien, ¿sabes qué? Suscribirme un bono por cinco años a tasa cero y que después eso me sirva dentro de cinco años para pagar impuestos diez por año. Pero yo sé que esa plata va destinada a que le bajen los impuestos a las pymes para que éstas puedan el día de mañana reactivarse más fuerte y el día de mañana ser proveedores también de las grandes empresas. Bueno, idear un camino donde la plata ayude a esa economía real. Está la parte de contener y está muy bien. Es lo primero, porque si no es peor, la crisis es social. Pero lo segundo es cómo reactivamos de cara al futuro, porque el daño económico colateral, no hace falta que te lo diga yo, caminar con cualquier comercio, con cualquiera que tenga cinco empleados y dependa de facturación. De golpe la facturación es cero. Claro, eso es el tema. Es cero por un mes. Ese es el tema. Es cero por dos meses. Perdón. Es cero por tres meses. A la Ciudad de Buenos Aires, lo hablábamos con la RETA recién, le pasa lo mismo. Tener poca recaudación tiene que salir a pedir deuda por 150 millones de dólares para poder seguir bancando el sistema de salud. Y que ahora no se cuestiona. Y usted es tú una oposición que apoyó también eso. A ver, Milda. No, para las pymes. ¿Qué es lo más conveniente? Que tomen crédito, obviamente, a una tasa lo menor que se pueda o que se les baje justamente el tema del impuesto. Porque si no es decir, bueno, digamos, saco el crédito, después tengo que pagar un impuesto medio como que te quedas dando vuelta y no te quedas con nada. Y el crédito tiene una tasa de interés, con lo cual en el futuro también... Claro, claro. ¿Cuál es la cuarta correcta? Yo te reporteo a vos ahora y te digo, che, comprate una ladera, te doy cero de interés a diez cuotas. Y vos decís, Claudio, no tengo para pagar la cuota, no es el problema del interés. Mi problema es que no tengo para pagar la cuota. Aunque me des el crédito cero, no me resuelve nada. Entonces, por eso digo que la ayuda fiscal hace cómo hago para que el costo de una empresa, el costo que le cobras por impuestos, el costo burocrático para hacer un trámite. Hay tipos que tienen que hacer veinte horas de trámite para hacer algo. Eso es un costo, un costo de tiempo. El tiempo vale mucho. ¿Cómo hago para reducir ese costo productivo? Y creo que ese es el debate fiscal. Y creo que en parte lo deben estar evaluando. El tema es después tener los lobbies de cada sector. ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí sí? Hablando del lobby, Sucho, en cuanto al aporte, el aporte por única vez a las grandes fortunas, digamos también que en las últimas horas se detectó una gran nota de Alejandro Bercovich, 950 cuentas de argentinos en el exterior sin declarar por más de 2.600 millones de dólares. Digo, un impuesto por única vez para la gente que la tiene, en blanco o en negro. ¿Lo ves positivo? Sí, a ver, que vos digas, este grupo de gente que tiene mucha plata, yo creo que también ellos voluntariamente van a decir, sí, acá este es un momento de poner el hombro, porque si no, ¿de qué me sirve tener mucha plata si después no tengo con quién circular ni nada? Desde ese punto de vista está bien. Lo que digo es, también una cosa es, el que tiene todo blanco, y ya le cobraste todo blanco, tiene todo blanco y paga todos sus impuestos. No es un pecado tener todo blanco. El que tiene todo negro está mal, que tengas una parte en negro, y por eso la economía es el negro, y desde ese punto de vista quizás merezca otro tratamiento. Pero tampoco mentamos todos en una bolsa. El que tiene todo blanco y pagó todos los impuestos y hizo todo bien, tampoco es un delito, tampoco hay que señalarlo. Claudio, querido, Dije que te iba a molestar seguido y te voy a llamar muchas veces, así que prepárate que te voy a sacar varias veces al aire. Te mando un abrazo y gracias, no tengo más tiempo. Te mando un abrazo inmenso y gracias por tu tarea de siempre. Y perdón si no estuve a la altura de las circunstancias, Te mando un abrazo, gracias. Un fenómeno.